Hola, soy Cecilia Prioto, comunicadora provisoria del Movimiento Federal de Danza de Córdoba. En el Movimiento Federal de Danza venimos trabajando en nuestra provincia en vista a una reunión que tuvo lugar finalmente el 14 de marzo en el Centro Cultural Córdoba, donde se acercaron personas que están vinculadas a la actividad de las artes del movimiento en todas sus expresiones. Y pudimos ponernos en contacto por primera vez con personas que se acercaron y pudimos llevar información concretamente sobre o principalmente sobre lo que sucedió en la primera Asamblea Nacional el 12 de noviembre del año pasado, en la que participamos junto con otras personas de Río Cuarto, en donde discutimos y en donde pusimos en mesas de trabajo algunos ejes principales que constituirían las problemáticas de un Instituto Nacional de Danza y estos ejes tuvieron que ver con el fomento, con la creación, con la investigación y con la ley de danza. Estas discusiones se llevaron adelante en virtud de poder llegar a entender cuáles serían las discusiones principales de las que podríamos hacernos cargo. En este caso, las discusiones no implican asuntos relativos a lo laboral en términos gremiales, en primera instancia, pues eso es algo que se tiene que construir luego, pero sí aquellos ejes que reflejan la diversidad de actividades que implican el trabajador o la trabajadora de la danza en todas sus expresiones. Es decir, no solamente quienes estamos en escena, no solamente quienes hacemos docencia, sino también quienes estamos en la investigación, quienes estamos en el fomento de nuestra propia actividad, quienes somos capaces de gestionar y producir circuitos laborales. Todas estas actividades tienen que estar contempladas en un Instituto Nacional de la Danza, como lo hace un Instituto Nacional del Teatro, como lo hace un Instituto Nacional de la Música. Algunas de las inquietudes en esta charla que tuvimos tuvieron que ver con cuáles son los beneficios de una futura ley. Los beneficios tienen que ver con esta amplitud de contemplación de situaciones laborales y artísticas. Tienen que ver también con la posibilidad de no tener incompatibilidades por estar registradas en un Instituto Nacional del Teatro o en un Instituto Nacional de la Música. También podemos estar contemplados en un Instituto Nacional de la Danza. No son datos incompatibles ni actividades incompatibles. Otra de las inquietudes que nos hicieron llegar en esta reunión tuvieron que ver con quiénes somos, quiénes podamos participar, cómo hacemos para que esta información nos llegue. Entonces pudimos reforzar la necesidad y la necesidad sobre todo de participar activamente en la difusión y en la red, en la construcción de red, a través de un formulario que tenemos en las páginas de Movimiento Federal de Danza en Facebook y en Instagram. Este formulario es un formulario que hay que llenar completo, aunque nos lleve un poquito más de tiempo, porque son los datos reales que necesitamos recabar en vistas de, a finales de abril, tener un mapeo nacional. ¿Para qué necesitamos este formulario? ¿Para qué necesitamos la mayor cantidad de datos reflejados y de personas registradas aquí? Para dar cuenta fehacientemente del número de personas que somos. En tanto sea más real, más real va a ser la discusión presupuestaria a la hora de poder llevar adelante la construcción de este Instituto Nacional. Mientras más personas se enteren, mejor. Entonces, otras de las inquietudes que surgieron fueron cómo funcionan como comunicadores todas las personas. Es decir, si a vos te llega el formulario, si a mí me llega el formulario, lo reparto entre las personas que conozco, lo reparto por mis propias redes. No hace falta que lo haga exclusivamente el Movimiento Federal de Danza a través de sus redes. Cada persona puede hacerlo y necesitamos que cada persona lo haga. Otra de las inquietudes fue cómo hacemos para que todos los departamentos, los 24 departamentos de la provincia de Córdoba estén enterados y nosotros podamos tener contacto para las próximas reuniones provinciales y que realmente contemos con esa participación. Decidimos hacerlo por departamentos. Se nos acercaron personas con muchísima voluntad de ponernos en contacto para una reunión próxima, provincial. También pusimos en discusión que esta reunión de capital, es decir, que la ciudad de Córdoba se vuelva a replicar ya para darnos más respuestas en nuestra localía porque también sabemos que uno de los objetivos es determinar zonas, regiones, departamentos, que cada región, zona o departamento tiene sus particularidades y tiene que dar la discusión al interior de cada lugar porque si no discutimos por otros o nos discuten los otros, nuestras propias necesidades y es muy importante que cuando tengamos una asamblea nacional tengamos esos datos recabados, tengamos esas discusiones dadas y tengamos la participación real de estas personas. También discutimos mucho sobre la intención de que esto sea un movimiento federal, es decir, que cada provincia pueda dar la discusión para ser parte de una región pero sin renunciar a sus particularidades y asimismo al interior de cada provincia. Quedamos en unas reuniones que ya tenemos fechas estimadas y que vamos a volver a comunicar para confirmar en redes. Tenemos reunión para Capital a principios de abril y tenemos reuniones para la provincia a mediados de abril en la ciudad de Villa María que por una cuestión de territorialidad y accesibilidad y de sostener la intención de descentralizar es allí donde la vamos a llevar adelante. Allí necesitamos contar con la participación de los 24 departamentos. Otro de los asuntos que se discutió es en relacionar qué objetivo perseguimos en común. Más allá de las millones de particularidades que nos asisten en nuestros trabajos diarios, en nuestras actividades diarias, el más general, el objetivo más general y el que a todos nos puede convocar en una sola fuerza es la necesidad de que el formulario a donde podemos registrarnos como personas activas en las artes del movimiento circule. Es lo que necesitamos. Necesitamos con todas nuestras fuerzas que ese formulario llegue a todas las personas y nos dé los datos reales cuantitativos para hacer este relevamiento. Ese es el principal objetivo. Luego, en vistas a una futura segunda Asamblea Nacional, a donde sí vamos a tener que discutir de qué manera vamos a llevar adelante nuestras representaciones regionales, provinciales, a través de qué tipo de sistema de elecciones, porque ya sí vamos a tener un carácter más permanente o de representación real. Para entonces necesitamos saber quiénes somos. Si no, no podemos representar a nadie. En tanto eso ocurra, todos nos hacemos cargo de comunicar, todos nos hacemos cargo de participar. En la medida que estemos, esto va a funcionar y no tenemos más objetivos que eso. Por eso queremos que todas las expresiones de las artes del movimiento estén presentes y estimamos que esto es posible así. Así que conéctate con nosotros a través de nuestras redes y te pedimos, por favor, que nos pidas solicitud, que nos llames, que nos preguntes. Todas las dudas son válidas. Que nos hables por teléfono. Mi nombre es Cecilia Prioto. En las redes me encontrás. Me podés escribir por mail a Daniel Pallero, que es quien se nos acercó y nos acompañó en esta reunión para sacarnos un montón de dudas porque viene haciendo recorridos en todas las provincias a donde surgen estas mismas preguntas y otras diferentes. Estamos todos solamente para eso ahora. Todas las personas que estamos como comunicadores y comunicadoras provisorias estamos para articular y para llevar y traer la información y necesitamos que a quien le llegue esta información la siga repartiendo. No tienen que estar designados, no tienen que pedir permiso, no tienen que responder a nadie. Estamos en una situación de horizontalidad y la construcción en red requiere de una participación y de una actividad constante y autónoma también. Este video lo pueden reproducir, lo pueden mandar, lo pueden llevar, pueden replicar las fotos, pueden comentar, compartir a todas las personas que a ustedes se les ocurra que tienen que estar enteradas de esto porque es asunto de todos quienes estamos en relación a la danza. Así que no doy más vueltas. Les quiero agradecer esta atención de estos minutos y estamos en contactos. Nos volvemos a encontrar en la provincia, en Villa María mitad de abril y en la capital de Córdoba a principios de abril. Toda esta información va a estar reconfirmada y se va a distribuir a través de flyers e imágenes para que no nos olvidemos un poquito más adelante en unos días. Gracias y estamos en contacto.